Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Con la pandemia muchas personas han perdido el trabajo, en consecuencia carecen de alimento suficiente o tienen deudas imposibles de saldar. Cada día pasan por mi oficina personas que piden mercados, solicitan ayuda para pagar sus deudas, desean obtener becas de estudio para sus hijos o requieren comprar medicinas o recibir vestidos o cubrir diversos gastos. Para eso necesitamos la colaboración de ustedes, nuestros amigos. Sintámonos solidarios con los necesitados. Seamos generosos con ellos, como Dios lo es con nosotros. Descubramos el rostro de Cristo en cada pobre que se nos acerca. Él premia hasta un vaso de agua fresca dado en su nombre. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.